El plan de inversiones para el presente año en el municipio de Bejucal, en Mayabeque, contempla la construcción de 16 viviendas, propuestas ya cumplidas al 125%. Estas edificaciones mejorarán el fondo habitacional del territorio bejucaleño, ofreciéndole a la vez un mejor confort a sus ocupantes. La calidad de las construcciones de nuestro país y el mundo entero es uno de los parámetros fundamentales a medir. Tal es el caso de que se realice una buena cimentación en las estructuras. En el caso de nuestra obra, los paneles prefabricados que estén lo mejor elaborados posible, sin grietas, sin fisuras, estén colocados en las posiciones que estén correctas, que indiquen nuestro proyecto. En el caso de las cubiertas, la filtración es uno de los requisitos fundamentales a medir para que no ocurran situaciones problemáticas a la hora de vivir la vivienda. El proyecto constructivo tiene previsto el inicio de 8 viviendas más, programa que cuenta con los principales materiales a pie de obra, a ejecutarse por la empresa de construcción y mantenimiento de Mayabeque y la unidad de construcción militar número 5. En directo, José Antonio Rodríguez Mengana.